Padres de familia de colegios privados denunciaron amedrentamiento de directores y presidentes de Junta de Padres de Familia para que cancelen pensiones de acuerdo a determinaciones del Ministerio de Educación. Patricia Guillén aclaró que no existirían estas condiciones para cubrir estos montos y solicitan sólo pagar el 50% de las pensiones. Lamentamos el accionar de cada colegio que hoy día está presionando día a día al padre de familia que no puede pagar, los están presionando con mensajes mandándoles que la plaza de sus hijos está en duda al año por un lado, que por otro lado no les van a dejar entrar a las clases virtuales hasta les han puesto PIN, o sea un número para que entren, les están dando códigos claves a los padres de familia que han pagado, que tienen esa posibilidad y los otros se están quedando afuera, los otros niños. Yo sugiero a los papás que no cancelen, porque va a haber muchos papás que no van a poder y que van a sacar préstamos, que lo que ya tienen ahí adentro lamentablemente es algo que se ha cocinado entre directores y algunos presidentes. Los padres de familia de los colegios fiscales realizaron un plantón exigiendo al municipio internet gratis, entrega de computadoras a los estudiantes, según explicó Juan Carlos Durán, presidente de la Junta de Padres de Familia. Lo único que estamos pidiendo ahorita en este momento es una atención de la parte de la alcaldía municipal y obviamente los rechazos también en contra del ministro de educación, pero nuestra lucha es más que todo reivindicativa, necesitamos que nos puedan atender en las canastas estudiantiles que hasta el momento sigue ahí durmiendo en las oficinas de la alcaldía municipal, no hay una respuesta clara si comienza o no este 20. Dos, necesitamos de una vez que se entreguen en las coas que son las computadoras a los estudiantes que necesitan realmente y tres, necesitamos que se pueda cancelar mínimamente uno, dos o tres meses el costo del internet para los estudiantes, pero eso es ya con una alianza interna y obviamente eso la alcaldía podría dar, tenemos recursos económicos, no nos pueden decir que no tenemos recursos económicos, ¿por qué? Porque tenemos alrededor de dos millones y medio en cuestión de pagos de servicios, lo cual no se está gastando en este momento.